de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, María Lucido Sáenz, tras una petición suya, a ella, una sugerencia. Sí, sí, no, fue una solicitud. Yo le pedí la renuncia a la doctora Sáenz porque necesitábamos, especialmente después de haber pasado por los acontecimientos de la última semana, 10 días, que se lograra trasladar al seno de la Junta Directiva con mayor claridad y mayor eficacia, el punto de vista del Poder Ejecutivo respecto de temas importantes para el país, en este caso el 1% del IBM. Me parece que ya fueron varias las ocasiones en donde esto no ocurrió y como representante del Poder Ejecutivo que teníamos que tener la certeza de que nuestro punto de vista estaba siendo adecuadamente y eficazmente tramitado por ese órgano de la Caja. ¿Qué podría traer entonces la renuncia de ella ahora con ese caso? La doctora Sáenz me expresó que ella no estaba de acuerdo con la renuncia que había actuado de acuerdo a su conciencia, cosa que yo no pongo en duda y agradezco mucho su sinceridad, pero como titular del Poder Ejecutivo y la representación de este tiene que ser eficaz, es decir, tiene que surtir efecto el punto de vista del gobierno y ya en varias ocasiones esto no había sido así. Ya llegamos a un punto en donde era necesario garantizar que nuestra opinión fuese adecuadamente consignada y tomada en cuenta en los procesos de decisiones y me pareció que la sustitución de la doctora Sáenz era indispensable con ese propósito. ¿Qué vendría ahora, don Luis Guillermo, en ese tema, por ejemplo, que ha sido tan álgido, el tema del 1%? Bueno, lo que le estoy pidiendo al sustituto de la doctora Sáenz, el doctor Fernando Yorca, hasta hoy ministro de Salud, es que realice una amplia prospección, un diálogo sobre la agenda institucional con todas las diferentes partes que conforman la caja, la estructura de toma de decisiones. Esto le va a permitir tener un panorama lo suficientemente claro sobre las opiniones de los distintos sectores y a partir de ahí desarrollar entonces el trabajo que sigue, que es seguir incidiendo. El punto de vista del gobierno no ha cambiado, pero se necesita que el doctor Yorca tenga un espacio para hablar con los distintos sectores. ¿Por qué Yorca? Bueno, porque tiene la formación en medicina pública, porque tiene la formación en administración financiera, porque tiene la experiencia de dos años como ministro de Salud y porque tiene los canales abiertos con amplios sectores de la opinión pública del ámbito de la salud, que me parece un tema fundamental. Además, es una persona del más alto nivel del poder ejecutivo, con quien he trabajado siempre muy bien y que me parece puede hacer bien su trabajo.